¿Qué es el tratado comercial entre México y Estados Unidos? ¿Qué es el tratado comercial entre México y Estados Unidos? Entre los dos países, obviamente, es importante los acuerdos comerciales. Ahí no hay fronteras realmente, porque obviamente las fronteras, bueno, sí se regulan, pero son importantes entre los vecinos. Así es. Platíquenos sobre este acuerdo al que llegaron ya Estados Unidos y México, que todavía hace falta que lo apruebe el Congreso. Así es, así es. Este acuerdo de libre comercio entre los tres países de América del Norte, de ahí el acrónimo en inglés NAFTA, North American Free Trade Agreement, surgió hace aproximadamente 24 años. Cuando la economía a nivel mundial había adquirido un nuevo dinamismo y ya se veía la formación de grupos económicos de países en todo el orbe. ¿Qué sucedía? Que ya la Unión Europea estaba de alguna manera unida y comerciando y potenciando su comercio. Los países asiáticos encabezados fundamentalmente por Japón, Malasia y otros países como China comenzaban también a buscar integración económica y comercial entre ellos. ¿Qué sucede? NAFTA o Telecán es la respuesta de América del Norte para adquirir un mayor dinamismo y una integración económica que le permitiera como región competir con estas otras economías que se habían formado en bloques regionales. Después de tanto tiempo, todos estos años que ocurrieron cambios en la economía y en la política internacional, pero básicamente en los aspectos comerciales, pues evidentemente se dice fácil, pero fueron más de dos décadas en que el acuerdo entre los tres países se fue desajustando, se fue de alguna manera improvisando o tratando de integrar cosas que hace más de dos décadas no ocurrían. En esa época no teníamos el comercio digital, eso que le facilita a uno la vida a través del internet, uno puede comprar lo que a uno se le ocurra y el comercio electrónico no estaba regulado. Las telecomunicaciones tampoco estaban reguladas. Había sectores que evolucionaron con las innovaciones tecnológicas y esto tuvo efectos positivos y negativos para los tres países. De tal manera que cuando se está dando una propensión a ver que las economías domésticas tengan, dijéramos que las fortalezas necesarias, llega una nueva administración aquí y dice yo quiero negociar porque están siendo ventajosos mis vecinos de Canadá y de México. Y como discurso político tiene un impacto, se le hace ver a las poblaciones o al electorado que esto está siendo un efecto nocivo porque se están perdiendo empleos, por ejemplo. Pero no es tan sencillo. Los empleos no se pierden por la migración. La pérdida de empleos en países desarrollados tiene que ver con la innovación tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? Que entran los robots, entran las máquinas que producen en serie, no se necesita tanta gente. Y aquel sector que requería de 100 trabajadores hoy quizás está requiriendo 10 o 15. Pero entonces estas son el tipo de situaciones que ponen en la mesa la necesidad de una renegociación porque en efecto ya no correspondía a lo que sucedió cuando se firmó originalmente. ¿Qué es lo que incluye este nuevo acuerdo entre México y Estados Unidos? Bueno, evidentemente se incluyen marcos regulatorios. ¿Qué quiere decir? Que los tres países se ponen de acuerdo y ahora me voy a referir a los tres países, no voy a mencionar a la negociación que todavía está en curso con Canadá. Buscan la regulación de ciertos sectores. ¿Qué procura esta regulación? Que haya marcos jurídicos que busquen la integración en sectores claves de los tres países como es el sector químico, las tecnologías de la información, la industria farmacéutica, dispositivos médicos por ejemplo, y también los cosméticos que son cosas que finalmente tienen un impacto en la vida de todas las personas. También en este nuevo marco regulatorio se están modernizando en el Telecán áreas importantísimas, ya mencioné algunas. La economía tiene otra dinámica actualmente y ahí el comercio digital requiere regulaciones, requiere regularse más claramente lo que son las patentes, todo lo que es la propiedad industrial y la propiedad intelectual, todo aquello que genera un producto y que hoy pueden copiar fácilmente, le echan la culpa a los chinos que son los copiones como decimos en México por antonomasia o aquellos que están siendo los chicos malos. Bueno, este tipo de cosas se regulan en este nuevo acuerdo. Y por lo mismo hay una dinámica que en el caso de México, dijéramos, es muy importante por muchos motivos que son medidas estrictas anticorrupción para que todos aquellos que son parte del acuerdo tengan mucha claridad respecto a las consecuencias que tiene, por ejemplo, lo que se llaman las compras del sector público, todo aquello que la administración pública de los tres países compra en papelería, en escritorios, en computadoras. Estas compras tengan toda la claridad necesaria y aparte no se den casos de corrupción como sucede el caso de Odebrecht en Brasil, en donde un empresario muy poderoso llega y corrompe gobiernos de distinta naturaleza. Muy bien, interesante. Vamos a seguirle el paso a eso. El cónsul, vamos a hacer una pausa. Regresamos hablando con el cónsul titular Luis Franco sobre la doble nacionalidad. Otro tema que le interesa a usted si tiene hijos nacidos aquí. No se vaya.